Hola terrícolas Ando en busca de tres hombres que han contagiado el planeta Con una idea de lealgría, ritmo y originalidad Mi misión es capturarlos y equiparlos a mi mundo Estar aquí Ellos son Carval Oco y Coronel Los cantores de Chipuco serán míos ¡Los atraparé! Activate Dance Mode Countdown 5, 4, 3, 2, 1 5, 6, 1 5, 4, 1 Işık Fania Fania Toma Demol Toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!